¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fumaletras, otra vez yo soy Yael y hoy les traigo el top 6 del 2016. Son los libros que más me gustaron. El año pasado realmente no leí mucho, entonces pude rescatar estos 6 libros que fueron los que sí me gustaron más y se los voy a enseñar. Están acomodados conforme me gustaron del que menos más me gustó al que más más me gustó. No sé si me voy a entender, pero está bueno. En el puesto número 6 tenemos Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de Malendrade. Este es un libro semididáctico. Tiene bastante información y tiene cositas con las que tú puedes llenar. Es como esta manera de ver las rupturas de forma divertida, como reírte de ti mismo, reírte de tu sufrimiento que dices tener después de una ruptura. Está bueno para pasar el rato. Yo le di 4 de 5 estrellas en Coldtreats y pues sí. En el puesto número 5 tenemos a El sin sentido del amor de Javier Reuscas. Es un libro súper chiquito, medio comedia romántica. Trata sobre esta chica que nunca se ha enamorado, que ella no sabe lo que es enamorarse y que más bien ella siempre está como aparte de los tramas de sus amigas. Y en una fiesta a la que ella ni siquiera quería ir conoce a Jacobo Casanova, que es como su apellido lo dice todo un Casanova. Y a ella la trae porque es muy interesante su personalidad, pero su persona tiene muy mala reputación. Entonces más o menos por ahí va la onda. Está bastante bonito. Yo le puse 4 de 5 estrellas en Coldtreats y por eso está en mi puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos a P.S. I Still Love You de Jenny Hen o Posata Todavía Te Quiero, creo que se llama en español. Esta es la continuación de To All The Boys I Love You For. Y más que nada, no les quiero contar mucho. O sea, la mentiría está justamente donde terminó To All The Boys I Love You For. Es una narrativa súper bonita, súper dulce, no sé, tiene muchas cosas muy bonitas. A mí en lo personal me gusta muchísimo y de verdad quiero ya leer el de Always and Forever Larrigin, porque me hace falta más de la pareja principal de estos libros. En el puesto número 3 tenemos a... Oh my God, just me olvidó. Me Before You. Este libro lo tengo en físico, obviamente, pero mi mamá lo prestó y al parecer no lo han regresado. Este libro pues ya todos saben de qué se trata, la película acaba de salir. A mí me gustó mucho el libro. Creo que el problema que trata... No sé por qué está sonando el teléfono y nadie contesta. El problema que trata lo trata muy bien, no te intentan poner ninguna opinión. Todo está muy, muy bien narrado y tiene como este romance ligero pero bonito. Este le di 5 de 5 estrellas en Goodreads. Me gustó mucho, mucho. En el puesto número 2 tenemos a Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana. Este libro es una cosa súper chiquita. De hecho este lo leí en el booktubeathon para el reto de solo leer un libro después del sunset. Y me gustó, o sea, lo que ve en un día. Lo que me impactó más de este libro es que en pocas palabras te transmite lo que es el valor de la familia y cuidar las personas que tienes en tu vida. Y es que esta historia habla de Ezequiel, cuyo hermano, que era como el hijo de su papá Doraba, que era como el modelo a seguir de Ezequiel, adquiere una enfermedad y eso ya como que les baja la reputación a la familia y sus papás no lo pueden entender. Pero Ezequiel siempre ha visto a su hermano como alguien súper importante para él. Entonces él a pesar de su enfermedad y que puede que los niños de su escuela también lo rechacen. Él sigue frecuentando a su hermano y no sé, me encantó como el mensaje que te transmite este libro. Y por eso está en el puesto número 2. En el puesto número 1 está un libro que ya les hablé, que creo que fue la primer reseña desde el año pasado. Es un libro que me gustó muchísimo, que a muchos booktubers también les ha gustado, que de hecho se lo regalé mejor a mí en su cumpleaños. Porque siento que tiene un mensaje muy bonito y está narrado de una forma increíble. Y les estoy hablando de Persona Normal de Benito Taibo. Ya les hablé de Persona Normal en ese video que les voy a dejar por aquí o en la i que tiene que estar por aquí o por allá. Es un libro que me gustó mucho, que es literatura mexicana. Es algo muy bonito, a mí me encantó y por eso es tener puesto número 1. Bueno, estos son todos los libros de mi top 6 del 2016. No leí muchos libros, solamente rescaté 6, pero creo que estas 6 lecturas concretan así como lo mejor de ese año. Creo que todos tienen un mensaje muy especial. Si ustedes leyeron alguno de estos libros, déjenme en la cajita en los comentarios qué opinaron sobre ellos. y pues nada, espero que les haya gustado el video y espero verlos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.